El día de hoy en la casa de los famosos, bueno, pues a los famosos no les ha encantado perder el coche frente a Ricardo Peralta, por lo cual Potro hace el chiste de a este güey, también le robaron el auto, haciendo referencia a que no ganó. Y bueno, lo que es Potro menciona que estuvo bien que Ricardo lo ganara, ya que es la persona que tiene más seguidores, por lo cual para la marca eso está bien, da un gran impulso. Además de esto menciona que Arad de la Torre también no lo tomó tan bien que en la mirada, se notaba como veía a Ricardo Peralta, pero entre ellos mismos están diciendo que le robaron el coche a Agustín y a Potro, por lo cual simplemente son comentarios de envidia hacia Ricardo. Y finalmente se dan cuenta que, bueno, por la decisión de Peralta era evidente que iba a subir a Gomita y que se dan cuenta que sí, que no está jugando solo. Bueno, finalmente el coche lo ganó Ricardo como Apio en la primera temporada. Las personas con otra orientación sexual ganaron en la casa de los famosos, si te das cuenta. Y además de esto, sabe muy bien Agustín que a él igual le hubiera gustado ganar, sin embargo menciona que sabe que a Peralta, pues no es como que también tenga escasez económica como cualquier otro, haciendo referencia a él, pero bueno, era una prueba de azar, ya que quien encontrara su guitarra podría elegir cualquier número. Claro está que, si te dices cuenta, la última persona que encontró una guitarra fue Karime, así que fue la última persona en elegir. Además de esto, pues ya saben los famosos que estarán en la suite y podrán hablar más sobre las estrategias aquí abajo. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video. Y a Agustín no le gustó perder porque él tenía la idea de subir con gala para besarla. ¡Gracias!